Música Ay que linda, guapa y santa es mi negra Por eso yo la quiero Para gozar Por eso yo la adoro Para bailar Por eso yo la quiero Por eso yo la quiero Por eso yo la adoro Yo quiero mirar Música Ay mi negra para mi es un tesoro Por eso yo la quiero Para gozar Por eso yo la adoro Para bailar Por eso yo la adoro Por eso labios rojos Por eso yo la adoro Y yo quiero besar Música Por eso yo la adoro Por eso yo la adoro Música 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 Por eso son lindos Música Música Que yo quiero mirar Música Por eso son lindos labios Música Que yo la adoro Música 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 Música